En la mi oscuridad, contigo quiero conversar, poco importa ya lo que yo vi, mas siempre estará dentro de mi, una extraña pesadilla, con la luz del león, el ritmo del silencio, en mis inquietos sueños vi, esas calles sin mirar, caminaba gente por allí, caminaba sin buscar un fin, y de pronto, vi una luz en la calle que, me pegó, en medio del silencio, con el amor de luz, la gente hablaba sin hablar, la gente sin cantar también cantó, algo que yo nunca comprendí, y que aquella gente jamás llegaría a desculpar. En tu nombre, Señor, Dios que es mi vida, el silencio que será, podrá llegar un día que, que los santos de la peñada, pero no prestaron atención, que tu ven y que los santos de la fe det Challo, que nada se podía escuchar, que a lo lejos se rompó en la porque a todo en mis sueños fui a buscar sin hallar el mundo de silencio.